Durante Semana Santa, vecinos de Barrio Aeropuerto en Pérez de León se mostraron preocupados porque durante varios días encontraron unos ocho perros muertos, al parecer fueron envenenados. Estas imágenes que compartieron con SN sus noticias muestran cómo encontraron algunos de esos animales. Con respecto a esta situación en el Servicio Nacional de Salud Animal, piden a la población que cuando suceden este tipo de hechos presenten la denuncia en los tribunales de justicia. Es una lástima y una falta de humanidad las personas que están envenenando a los perros, ¿verdad? Pero siempre he conversado con las personas que si a un perro le tiran veneno en el patio de su casa, es una barbaridad la persona que lo hizo. Pero si a un perro le tiran veneno en medio de la calle, son dos barbaridades. Uno, la persona que lo hizo, y dos, dejar a usted sus mascotas sueltas en la calle, lo que también está prohibido. Entonces, la persona es tan responsable, una persona que deja que los perros anden en la calle, sus perros anden en la calle recogiendo la comida que le da la gana o que le da el perro zorro, es tan responsable de la muerte de ese animal como es responsable el que le tiró el veneno. Con la reforma a la ley, ¿ese tipo de delitos son penales? Mire, con la modificación de la ley de bienestar animal y del código procesal penal, el maltrato animal, el matar animales, pasó, dejó de ser un asunto administrativo y se convirtió en un asunto penal. Entonces, el maltrato animal, el matar animales, es un asunto penal. Como cualquier asunto penal, es manejado por las organizaciones o las entidades del Poder Judicial. En este caso, OIJ y en este caso, la Fiscalía. El director regional del Senasa indica que una vez de que esté la denuncia, ellos participan en el proceso de investigación. Entonces, nosotros no somos investigadores, nosotros no vamos a participar en investigaciones. Entonces, toda esa parte le corresponde a ellos. Nosotros actuamos como asesores de la OIJ o asesores del Poder Judicial cuando ellos nos llaman. Ahora, la ley es muy cara, muy clara, ¿verdad? Es decir, el matar a un perro, enverenar a un perro, en matar a un animal, en maltratar a un animal, puede significar de seis meses a tres años de cárcel. Además de eso, hay algunas otras contraversiones, que no son tan graves como el maltrato, que se ven de manera administrativa. Entonces, esas administrativas están en manos del Senasa. Nosotros las manejamos y las mandamos al Tribunal Administrativo del Senasa. Carranza precisó que al Senasa le compete todo lo que tiene que ver con bienestar animal. O sea, puede ser que no haya maltrato animal, propiamente dicho, pero que si hay una contraversión, por ejemplo, el hecho de que usted no recoja las heces del patio de su casa y eso esté afectando al vecino, por la deundez, eso lo ve el Ministerio de Salud, porque el que está afectando es a la persona, no al animal. Pero una vez que el Ministerio de Salud nos comunica a nosotros, nosotros podemos procesar a esa persona en el Tribunal Administrativo Sancionador del Senasa. Entonces, aclaremos bien el asunto, el maltrato animal. En el Senasa piden a la población acudir a los tribunales para que sus hechos no queden impunes. ¡Gracias!